Bien amigos, estamos con Guillermo Ruiz Guevara, candidato a la alcaldía de Miraflores por el Partido Político Siempre Unidos. En Miraflores, si es que prospera la tacha del señor Manuel Macías, el señor Muñoz de Somos Perú y el señor Luciano Reboredo, que hay muchas posibilidades de que prospere, el panorama cambiará sustancialmente. Bueno, Guillermo, estábamos, por favor, comentando el tema de la denuncia que hacía sobre esta vía, sobre la cual ilegalmente se habrían construido edificaciones de más de 10 pisos en Miraflores. A ver, pretenden hacerlo legal porque han modificado las normas. Como el alcalde de Lima Metropolitana ahora pertenece al mismo grupo político del alcalde de Miraflores, con seguridad ellos han puesto de acuerdo para que ahora, del 2006 en adelante, se hayan modificado las normas. Es decir, tenemos una autoridad que no respeta el plan de desarrollo, que no respeta las normas que tienen más de 25 años de antigüedad y que no comprende la necesidad de proyectar el futuro de la ciudad en términos del tránsito vehicular y las facilidades que necesita la población. Da la impresión que se ha convertido en un agente inmobiliario porque su principal preocupación es que hayan más edificios. Déjame decirte, Ricardo, que ya hay lugares de Miraflores donde los desagües están colapsando por la densidad poblacional que ha crecido y no se habían previsto las tuberías que se requieren para atender la carga de la vecindad que ahora hay. Y de abastecimiento de agua también en algunas zonas. Efectivamente. Bueno, te mencionaba pues que en la avenida Jorge Chávez a partir de la cuadra 3 se han modificado las normas, se están construyendo edificios y están pidiendo el desarrollo vial. Pero ahí no queda la cosa, porque el alcalde finalmente no gobierna solo, él gobierna con un equipo de regidores. Y dentro de los regidores tengo que denunciar también al señor Manuel Muñoz, cuya casa partidaria está nada menos que allí en la esquina de la cuadra 3 de la avenida Jorge Chávez, donde se debió ya prever que había un cambio de norma. Él, por ética, no debió estar ahí poniendo sus carteles. O sea, justo donde empieza la vía que se va a construir algún día, ha puesto, digamos, el regidor, que es regidor y candidato por Somos Perú. Si el señor Muñoz, vamos a suponer que le está en desacuerdo con esta modificación que el alcalde ha liderado, ¿ok? Muy bien, él debió mostrar en algún momento su protesta, porque él es fiscalizador, es un rol de los regidores. No solamente no lo ha hecho, no solamente lo consiente, sino que ahora luce su casa partidaria en la misma esquina donde debió comenzar la ampliación de la avenida Jorge Chávez. Vale decir que no hay una ética político-partidaria donde él diga, señor alcalde, no estoy de acuerdo con usted, luego yo también me ausento de acá. No, señor, él está ahí. Son gestos, y que dicho sea paso de esa esquina, Miraflorina, ha sido antes el local del partido Somos Perú también. Ahora es, digamos, el local de campaña de Muñoz, que es candidato. Y desde hace muchos años ha sido el local del partido Somos Perú, que gobernó Miraflores, con lo cual, digamos, con relación al tema de esta vía que algún día se construyó Miraflores y las cosas irregulares que se ha hecho, al parecer habría habido un contubernio de casi todas las gestiones que ha tenido Miraflores. Es el término exacto, Ricardo. Acá hay un contubernio. Aquí se han coludido, se han puesto de acuerdo y ahora se lucen, lo cual yo lo llamo una total falta de respeto a la población. Una total falta de respeto a las normas. ¿Qué clase de autoridades son estas? Tiene que haber un cambio sustancial en Miraflores ya desde hace varios años en la gestión. Tienen que traer nueva gente. ¿Qué propuestas traes, Guillermo? Tú eres un experto en el tema de la educación, tú eres pedagogo de profesión, de cara, digamos, a lo que se puede hacer, por ejemplo, con la juventud, en materia de deporte, en materia de ese tipo de servicios de entretenimiento, que es sustancial e importante. La ley de municipalidades le da a los municipios, a los alcaldes, la función de trabajar por el deporte y el esparcimiento de la población. En efecto, ahora son las municipalidades las responsables del proceso educativo. Y específicamente en términos de juventud, quiero decirte que algo que es fundamental y que toda la ciencia de la educación lo describe con detalle, es que el acto formativo no es únicamente el desarrollo cognitivo o el desarrollo intelectual, es también el desarrollo emocional, es también el desarrollo físico. Y estos componentes se deben sumar para que logremos la formación de un sujeto sólido, un sujeto físicamente apto, emocionalmente maduro, inteligente y con los conocimientos suficientes para enfrentar la vida y estar equipado para la vida. En el campo de la juventud, Ricardo, en Miraflores hay una extraordinaria oportunidad de atender a los jóvenes para que se desarrollen. Y estamos programando que todo el malecón de Miraflores, parte alta y baja, se convierta en la villa de los deportes, donde existan todas las facilidades para practicar todas las disciplinas deportivas. Incluso el parapente que ahora ya se practica ahí o la palestra. La palestra es la disciplina deportiva de escalar. Entonces, hay zonas donde se pueden colocar muros de contención que se necesitan en varios lugares y en ese mismo lugar se ponen los aditamentos para la práctica de la palestra. Correr, trotar, hacer gimnasia, caminar, tener módulos entonces donde los jóvenes puedan hacer sus entrenamientos, más canchas de fulbito, zonas donde puedan hacer fútbol, Es posible que un distrito como Miraflores de clase media pudiente, digamos, con sectores bastante pudientes también, no tenga en las playas un sendero, digamos, para correr. La gente corre hace décadas en Miraflores, pero no hay un sendero, como debería haber. Grave error, lo cual significa que hay una desatención de la salud pública, porque ya el municipio debió darse cuenta que si más de 4 mil personas a diario trotan por ahí, hay que cuidar su salud. Hace daño correr todos los días por cemento y debieran haber carriles de césped y carriles también de tierra afirmada para que las personas corran sin hacerse daño. Muchas gracias, Guillermo Ruiz Guevara, por tu participación. Fue Guillermo Ruiz Guevara, candidato a la Alcaldía de Miraflores por el Partido Siempre Unidos. Amigos, han sido muy amables. Hoy pase a Jorge Luis Díaz Canseco. Nos vemos el día de mañana. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.